¡Piedad, Señor, piedad! Si grandes son mis culpas, mayor es tu voluntad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu voluntad. A tus manos, Señor, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. Mi alma está sedienta de ti, sedienta de ti. Como tierra del desierto sin lluvia, como pájaro sin nido, como niño sin madre. Así mi alma se despierta y pregunta por ti. A tus manos, Señor, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. Rompe mis cadenas, Señor, mira mi dolor. Que tu mano me llene de alegría. Que me mire tu mirada, que me quemen tus palabras Señor remuévame por dentro, amanece sobre mí A tus manos Señor, Señor mi Dios Encomiendo mi espíritu A tus manos Señor mi Dios Encomiendo mi espíritu Mi alma aguarda al Señor, madruga por su amor En las luchas Dios me hace compañía Él atiende mis heridas y levanta mi vida Señor me lleno de justicia cuando estoy junto a ti A tus manos Señor, Señor mi Dios Encomiendo mi espíritu A tus manos Señor mi Dios Encomiendo mi espíritu Tu Señor Con su muerte nos justificará Y nuestras culpas soportará Con su muerte nos justificará Y nuestras culpas soportará Despreciable desecho de hombres Varón de dolores Varón de dolores Varón de dolores